Las 16 finalistas del concurso Chica Miércoles del Heraldo Claro 2012 continuaron su preparación para la gran final el 18 de julio, esta vez visitando varios medios de comunicación para realizar entrevistas radiales y de televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El buen ambiente del grupo en la amistad que ha nacido entre varias de las participantes propició a que incluso se atrevieran a demostrar sus dotes de presentadoras entrevistando a varias de sus compañeras. Hola YouLady, cuéntame cómo ha sido el recorrido en el día de hoy. Hola, ha sido algo muy chévere, hemos aprendido muchas cosas, hemos ido por la radio. Esto lo hacemos por el medio de que todos nos conozcan, nos apoyen, nos den sus votos por el código 25 051. Espero que me apoyen, mi nombre es YouLady. Ahora con Paola. Paola, cuéntanos cómo ha sido la convivencia en la Casa Hotel de la Chica Miércoles. Pues súper chévere porque hemos tenido full integración todas las niñas, compartido mucho en todas las actividades que hemos tenido, súper genial. Cada una tiene una personalidad arrabolladora. Hola, mi nombre es Lena García, soy de Barranquilla y espero que me apoyen en la página de chicamierte.co y también desde tu celular claro al 25 051 con la palabra LENA. Un beso, nos despedimos. Chao. Hola, soy Adriana Gómez, finalista del concurso Chica Miércoles. La experiencia de hoy ha sido magnífica porque hemos disfrutado de todos los medios, nos han hecho muchas entrevistas. Ha sido fascinante ya que hemos podido compartir nuestras experiencias como pues concursantes y modelos.